El 1 de abril de 2000, un joven murciano de 16 años asesina brutalmente a su padre, a su madre y a su hermana con síndrome de Down. La violencia del crimen conmocionó a toda la sociedad española. El asesino era José Rabadán, aunque desde aquel día todo el mundo le conoce como el asesino de la katana. La violencia del crimen conmocionó a toda la sociedad española. De aquí de un barrio de Murcia, pues el cuerpo de un matrimonio y una niña pequeña y que estaban totalmente asesinados y que parecía que el hijo de este matrimonio pues era el que los había, el que se lo había matado. Entonces, pues inmediatamente nos vinimos para acá. Y llegamos hasta el rellano y constaba la puerta abierta y salió uno de los policías nacionales que estaban ya en el operativo y salió como muy congestionado el hombre y dice, no entréis, por favor no entréis. Dentro había un espectáculo por lo que luego nos dijeron otros policías, pues absolutamente desolador, ¿no? Él lo llevaba pensando ya unos ocho o diez días, dice, cuando hace la declaración ante la policía, nada más producirse la detención. Él decide matar a sus padres y a su hermana para quitarse todas las ataduras que tenía muy poco antes, un par de semanas antes empezó a darle vueltas. Es una autoafirmación, es como un hecho de una rebelión contra el padre, pues la muerte del padre está descrito por Freud. Llegué incluso a comentárselos a sus amigos cuando estaban jugando un día o unos días antes diciendo, voy a matar a mis padres, pero según él mismo sabía que no se lo iban a creer los amigos, pero era para él obligarse a hacerlo. Otra de las cosas muy sorprendentes es que él lo explicaba como que quería tener la sensación de que era eso de estar solo en el mundo. Probablemente esta pregunta se la planteó José Rabadán días antes del crimen. Y a mí lo que me hizo gracia fue cómo pensó que las cosas no tienen sus consecuencias, que cambia la escena y vive una vida nueva, pero que lo de atrás ha quedado atrás y no va a tener consecuencias. Eso fue lo que me sorprendió porque además lo decía convencido. Claro, aquí podemos plantearnos si la realidad que estaba viviendo José era la de un videojuego y por eso el hecho de eliminar a sus padres y a su hermana no iba a tener consecuencias de ningún tipo. Porque era, vuelvo a repetirlo, más parecido a un videojuego. Tú terminas una pantalla e inmediatamente empiezas otra. Por lo tanto, estás terminando un mundo y empezando uno nuevo. Lo que ha ocurrido en el anterior se ha olvidado, se ha borrado literalmente. Da la sensación de que efectivamente José Rabadán pensaba así. Creo que sí que una vez, unos meses antes o tiempo antes, se escapa de casa y empezó, se fue andando hacia afuera de la ciudad, pues con la intención de jugarse de domicilio. Pero su padre, pues salieron en su búsqueda, lo recogieron y lo devolvieron a casa. El primer intento de fuga de José Rabadán de casa de sus padres supuso para él un antes y un después. Que este es uno de los motivos por lo que él luego dijo que mató a sus padres. Porque no le valía con irse de casa, porque dice, la vez anterior ya me vinieron a buscar, pues para evitar que me vuelvan a buscar otra vez, pues los mato, les evito problemas a ellos y yo pues puedo iniciar una nueva vida. Eso es lo que él comentaba cuando se detuvo. Y yo creo que es eso lo que le hace que la segunda vez, en vez de escapar de casa, los mate, porque quiere librarse de ellos, quiere vivir su vida sin que no haya nadie que lo sujete. Tras ese primer intento fallido de huida, José Rabadán se dio cuenta de que escapar no era posible. Su padre lo volvería a traer a casa. En ese momento, empezó a idear una solución definitiva para su problema. El día del crimen estuvo con sus amigos por la tarde y chateaban a esas horas con su amiga de Barcelona y con algunas otras más. Luego cogió la cena y se metió en su habitación. Normalmente solía cenar en su habitación y después de cenar chateó un poco con sus amigos y se acostó con la katana ya para irse mentalizando de lo que iba a hacer. En la confesión de José Rabadán, que consta en el atestado policial, declaró que estuvo unas tres horas tumbado en su cama, abrazado a su katana, recreando cómo iba a ser el crimen de su familia. Y entonces ya no se lo pensó, ya había un poquito de luz y ya se levantó y con la katana que la tenía dentro de la cama se dirigió hasta la habitación. Claro, se encontraron pues un escenario tremendo. Los cuerpos, todas las habitaciones estaban ensangrentadas, el dormitorio del padre, el dormitorio donde esa noche había dormido la madre y la hermana pequeña, también el cuarto de baño. Como podemos imaginarnos, tres personas muertas a machetazos con una katana, pues las paredes llenas de sangre. El proceso mediante el cual nosotros nos personamos en el lugar donde se ha cometido un determinado delito es por una comunicación a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una vivienda, primero en un segundo piso, en un barrio a las afueras de Murcia. Cuando llegamos allí nos encontramos con tres cadáveres en distintas dependencias de la vivienda y pues la imagen lógicamente era muy llamativa. Con la katana que la tenía dentro de la cama se dirigió hasta la habitación, primero a la habitación de su padre. Se puso a contraluz entre la ventana y su padre y ya con las manos le estuvo poniendo la katana sobre la cabeza para calcular el golpe. Un par de veces y ya directamente empezó a golpearle. Empezó, le dio varios golpes en la cabeza. El padre ante el segundo golpe movió el brazo que le cortó los dedos en ese segundo golpe. Le estuvo dando varios golpes en la cabeza. Luego cuando se giró le siguió dando golpes de frente. Le clavó en el pecho varias veces la katana que incluso él pensaba que se había partido en ese momento. Y ya cuando terminó con su padre fue cuando se dirigió a la habitación donde estaba su madre y su hermana. Y se encuentra su madre sentada. Su madre cuando la vio, lo vio, pues primero le dijo a José, pero al verlo ya con sangre y con la katana, pues empezó a llamar a su marido y a pedir socorro. Y directamente José Rabán le golpeó en la cabeza hasta tres veces con la katana y ya su madre tumbó y quedó sin conocimiento. La siguió golpeando. Como cayó hacia abajo, le clavó varias veces en el pecho, en la espalda, la katana. Y ahí se encontró entonces a continuación, cuando terminó, a su hermana que estaba sentada en la cama llorando. Pues directamente ella le golpeó a la hermana con la katana y falleció. Le dio unos golpes. Cuando se dio cuenta que la katana estaba rota, cogió un machete que tenía en el armario, siguió golpeando a su madre con el machete. Él decía, él dijo que para que no sufriera y a su hermana también le dio varios machetazos y puñaladas en el pecho. Imaginaos, durante aproximadamente media hora, tres cuartos de hora, una persona con un arma blanca potente, como puede ser una katana, o con un arma blanca tipo machete, monocortante o bicortante, pues infringiendo heridas de una forma totalmente indiscriminada. Entonces había una auténtica orgía de sangre. En el barrio de la familia Rabadán, nadie podía creerse lo que estaba ocurriendo. Nada podía hacer sospechar que en la mente de José se estaba gestando un crimen terrible. Estuve hablando con algunos de los vecinos, de hecho, alguno de ellos era amigo personal y todo el mundo se quedó asombrado, ¿no? Porque para nada Rabadán había demostrado en ningún momento ninguna actitud violenta. De hecho, algunos de los vecinos con los que hablamos decían, pero si ese chaval no puede matar ni una mosca. ¿Cómo era José Rabadán en su casa? ¿Tranquilo, intimista, como lo era en la calle? ¿O ejerció un reinado de terror y abuso de puertas para adentro? Era más bien tímido y que prácticamente no era conflictivo, no tenía problemas. Su situación familiar no era mala, tenía sus problemas por los estudios. Lo que él estaba más preocupado era con el fracaso escolar. No quería volver al instituto, se habían negado a volver al instituto. Y había decidido no estudiar. Entonces eso se lo declara el padre, pero el padre estaba muy encima de él y lo tenían muy agobiado. Él tenía los conflictos que tienen los chicos de su edad que no les gusta mucho estudiar. Y sí que tenía algún conflicto con su padre, pero la relación con sus padres era buena. La familia de José era una familia completamente normal. Y eso es lo que hizo de este caso un supuesto tan mediático. El hecho de que tras la puerta de cualquier domicilio, cualquiera de nuestros seres queridos se puede convertir en un asesino. Sus padres eran personas normales, trabajadores. Y en el barrio se les consideraba una familia absolutamente normal. ¿Cuál fue el motivo que llevó a José Rabadán a matar a su familia? Llegó incluso a confesar a los investigadores que a su hermana pequeña la mató por compasión. ¿Cómo iba a vivir sin sus padres? La mató porque sin sus padres la vida de su hermana no tenía ningún sentido. Él no se iba a ocupar de ella, claro. Manifestó que había acabado también con ella porque la pobrecilla no se podía quedar sola en el mundo que iba a ser de ella. Se paró un momento para pensar en la situación y decidió meterlos en el cuarto de baño para poderlos tapar con agua, para retrasar lo más posible el tiempo de que empezaran a oler los cuerpos. La katana era enorme, podía tener un metro veinte o un metro treinta. Durante la investigación en la habitación de José Rabadán, concretamente en un armario ropero, en la parte superior se encontraron varias armas contundentes. Estamos hablando de dos puños americanos con punta de hierro, de cinco estrellas surique, la clásica estrella que hemos visto en tantas películas, que utilizan los ninjas, varios puñales. En definitiva, era un auténtico arsenal de armas blancas. Hay varias armas, hay lunchakos, hay puños de acero, hay estrellas de estas que se usan en artes marciales, hay machetes, está por supuesto la katana. Son distintas herramientas y artes utilizadas en artes marciales. La katana, que dicen la espada, esa se la compró en septiembre o noviembre, que no quería la madre. Y le dice, muchacho, no le compré esto, porque el sagaz estaba haciendo karate de ese. Y se la compró, y le ha comprado la vida. Cuando hablamos de katana, generalmente estamos haciendo alusión a espadas samurai japonesas. Sin embargo, la katana se divide, o se dividía hasta el siglo XVI, XVII, en dos armas diferentes. El wakishazi, que es una katana más pequeña, y la propia katana en sí. Es a partir del siglo XVII cuando se empiezan a construir en paralelo, una y otra. Y es cuando nos encontramos con este arma, que tiene el filo curvo, está hecha de un material de una extrema dureza. José Rabadán tenía una enorme afición por las artes marciales, y acudía al gimnasio rey para practicarlas desde que tenía 10 años. Pues él llega aquí al gimnasio como cualquier crío, ¿no? Con sus padres, con la ilusión de aprender a hacer artes marciales. No tiene ninguna relación que un chiquito haga artes marciales, haga bolsillo, haga ayudos, haga un fulo que quiera hacer, aunque luego el crío o cualquier crío pueda hacer una barbaridad de este tipo. No tiene ninguna relación. Me habían encontrado, a lo largo de la visita que le hace la policía a la casa para encontrar hallazgos, encuentran dos o tres libros sobre sectas satánicas. Y como al principio no se sabe por qué causas este chico hace esa brutalidad, pues entonces lo atribuyen a que pudiera tener una relación con sectas satánicas. Cuando se realiza la inspección de la casa de José Rabadán Pardo, entre otras muchas cosas, se descubren dos libros que llaman la atención de la policía. Estamos hablando de Ave Lucifer y un libro dedicado a la magia. ¿Esto significa que esta persona cometió este asesinato como parte de un crimen ritual? Evidentemente no tenemos la respuesta. Yo creo que a lo mejor alguna lectura hizo, pero no se le veía una persona implicada con un conocimiento de esa materia. Durante la investigación se llegó a la conclusión, se descubrió que José Rabadán había participado en diferentes chats relacionados con el satanismo. De hecho, su nick, su nombre en estos chats era Odeim, que significa miedo al revés. Se habló de todo el tema de que podía tener un interés por lo que era la brujería y el ocultismo, el diablo, porque se encontraron algunos libros, pero vamos a pensar que no por eso va a acabar al final en una misa negra sacrificando a su familia. Es decir, que es algo que además, más aún en la adolescencia, son temas recurrentes en el que puedes tener cierto interés por el más allá, lo desconocido, el diablo, cosas así. Hubo voces que en aquel momento relacionaron el asesinato con el juego Final Fantasy, al que parece ser era especialmente allegado, pero en realidad no hubo nada que pudiera conectarlo. Es cierto que su corte de pelo, incluso su fenotipo, le hacía parecerse mucho al personaje principal de Final Fantasy, pero nada pudo relacionar este videojuego con el crimen. El parecido físico, el parecido de la estética de este chaval con el protagonista del juego Final Fantasy es asombroso. Cuando se habla de las sectas satánicas, también de los videojuegos y de los juegos de rol, etc., pensando que podrían tener alguna relación con un crimen tan exagerado como el que se ha producido. Pero tampoco se vio ninguna relación importante. Los ha practicado como otros jóvenes, pero sin que se sienta especialmente atraído por ellos. A las 7 de la mañana, tras cometer el crimen, Rabadán comienza su huida hacia Terrassa, donde vivía Sonia, su novia virtual. Sin embargo, lo que hace nada más pisar la calle es llamar a la policía para contarle lo que acaba de hacer. La actitud de José Rabadán es un poco contradictoria, porque cuando sale de casa, inmediatamente se lo cuenta a la policía, luego se lo cuenta a una chica con la que había estado chateando durante unas semanas anteriores, luego se lo dice a un amigo suyo, o sea que totalmente contradictorio lo que en principio piensa hacer para lo que luego resulta que va haciendo. ¿Estaba huyendo? Eso resulta muy contradictorio teniendo en cuenta que llamó a la policía. ¿En qué situación se encontraba mentalmente en ese momento? ¿Era un asesino poderoso, narcisista que huía del escenario del crimen? ¿O en realidad un sujeto completamente confundido, sumido en un delirio psicótico? Sabemos que se va de su casa, se va andando, dejando un pasado atrás, y para que no le pudiesen detener, decidió irse andando hasta Alicante. Seguramente que con la intención esa dicha por él, de que quería ir a Barcelona a ver a esa amiga, novia que a través de las redes le tenía. Salió de casa sin las llaves, lo que indica que no pensaba volver. La idea de José Rabadán era ir hasta Alicante, y desde ahí tomar un tren hasta Barcelona. Por eso decide hacer autostop. Y cuando llegó a las afueras de Murcia, dirección a Alicante, pues hubo un par de personas que lo fueron parando, lo llevaron hasta Orihuela, lo llevaron cerca de Alicante, y ya cerca a la entrada de Alicante, una señora lo cogió y lo llevó hasta el centro de Alicante. La recoge Ana María Costa, una policía local fuera de servicio, que le lleva hasta el centro de Alicante. Alguien lo había dejado aquí en la autovía, es un camionero, quien fue, alguien lo había dejado aquí en la autovía. Y que iba hacia Alicante, y le pregunté a qué iba a Alicante. Y me dijo, no, voy a la estación, que voy a Barcelona, a vernos en familiar o en amigos, ya eso tampoco lo recuerdo. Entonces, en ese trayecto, corto trayecto, pues yo le veía a él, y le hizo un comportamiento muy extraño, muy callado, la mirada al frente, como muy ido. Incluso pensé que había pasado la noche de marcha. El caso es que, al día siguiente, abrí el periódico y cuál fue mi sorpresa, que reconozcí inmediatamente al chico que yo había reconociado. E inmediatamente llamé a la Policía Nacional. Digamos, yo creo que fue la primera noticia que tuvieron de ubicarlo en un sitio. Él, cuando llega a Alicante, pues se encuentra a un chico y se acerca a él para preguntarle dónde estaba la estación de Renfe. Pues decide acompañarle. Y se van los dos juntos hasta la estación de Renfe. Y ahí, pues van hablando y van haciendo una cierta amistad. Oliver Jiménez es un chico de etnia gitana que ha crecido en un ambiente marginal. Su padre está en la cárcel y su madre en un centro psiquiátrico. Vive en una chabola con su abuela en un poblado a las afueras de Alicante. Lo conocí el sábado a las 12, a las 12. Y bueno, me preguntó a la estación y yo le expliqué. Y me dijo que no sabía y yo lo acompañé hasta la estación. Y me dijo que valía el billete 10 tareos. Le dije, no, no vale 10.000 paletas. Si no, vamos a preguntar y habrás. Y por hacer cambio hasta el lunes le valió 6.200. Y bueno, así pasaron los días. Es por la calle y mucho tiempo hablando por teléfono. Él le dice que vive ahí cerca de la playa en unas chabolas con su abuela. Y él le comenta que va hacia Barcelona y poco después le dice que ha matado a una persona. Si te has venido de Murcia, aquí a Alicante, y de Alicante te vas a Barcelona, y de Barcelona te vas a Madrid, algo gordo es tuve que hacer. Y encima todo esto, ¿sabes? Pues no me lo quería decir, me enseñó la camiseta en lleno de sangre. Como me dijo que mató a una persona y no sabía yo que era su familia, le di a ella y le di a quién quemara la camiseta. Y después me dijo que tenía los cantutillos en llenos de sangre, los cantutillos. ¿Qué busca José Ramadán en Oliver? Probablemente necesita desahogarse. Le confiesa que ha matado a un hombre, aunque no le dice la realidad que ha matado a toda su familia. A quien sí se lo confiesa es a su amiga Sonia. Esta, a su vez, se lo contará a Sheila. Y será ella quien desvelará el terrible crimen a Oliver. Sheila me lo explicó todo bien que era que mató a su madre y a su hermana. Me dijo dos personas. A él le dice a Oliver que tenía una amiga en Barcelona. Hablan con la amiga a través de cabinas de teléfonos. Unas veces metiendo dinero y otras veces pidiendo llamadas a cobro revertido. Y bueno, pues ya hacen una amistad telefónica. Tanto Oliver como José Ramadán como Sonia de Barcelona. Y además con una tercera, una amiga de Sonia que estaba ahí, pues decidió salir e irse con él a Barcelona. Los dos días que José Ramadán pasa con Oliver transcurren entre paseos, confidencias y llamadas a Sonia y Sheila. Una amiga de esta que pronto hará buenas migas con Oliver. Lo que pasa es que, aunque José Ramadán le quiso pagar el billete porque se había portado muy bien con él y iba a estar en su casa, le faltaba dinero, entonces fueron a buscar dinero a una parroquia y al final Oliver consiguió las mil pesetas que faltaban. Se fueron a la estación de Renfe y sacaron un billete para irse los dos a Barcelona. En todo caso Oliver va a ser un compañero de viaje. Con él inicia una huida que tenía como destino Barcelona. Al final a los dos los detienen en la estación de trenes de Alicante cuando pensaban marcharse hacia Barcelona. Yo llego a hacer el relevo como todos los días a las seis menos cuarto de la mañana y la novedad que me da el compañero es que hacen esos dos por ahí por el andén, no deben de haber nadie. Había un stand, le ponen periódicos todas las mañanas gratuitos y enfrente se sientan los dos. Hablan entre ellos y el chico este, José Ramadán, se acerca al stand, al kiosco de los periódicos y se pone a ojear el periódico. Y bueno, ¿qué hacen estos dos jóvenes por aquí hasta la hora, no? Entonces ya decido acercarme a hablar con ellos. Y entro diciéndoles, bueno, ¿qué hacéis por aquí? Y dicen, no, que vamos a viajar a Barcelona. Yo sospechaba, pero no era con certeza el que yo supiera que era él. Los dejo, bueno, venga, os voy a seguir la ronda. Me voy a dar una rondica por ahí y tal. Venga, llevad cuidado, no, por todo lo ambiental. Me di la vuelta y a unos 10, 15 metros está el pilar. Automáticamente se le da a la policía. Pasa esto, esto y esto. Y vale, te mando un patrullo, o sea, fue rápido. Bueno, él reacciona a la detención con mucha tranquilidad. Él es una persona tranquila. Se le tramita tanto la detención como las primeras medidas penales del juego de instrucción como mayor de edad. De hecho pasa a disposición judicial, de hecho entra en prisión. El 5 de abril, José Rabadán es ingresado en la prisión de Sangonera, donde permanecerá nueve meses. Pero desde que se detiene y entra en prisión hasta que se produce el momento del juicio oral, pasan unos meses y en esos meses ya entra en vigor la ley del menor. En la calle todo el momento del juicio se vive de una manera expectante. Se pasa de ahí a la indignación y de la indignación a pensar que quizás la ley en ese momento era excesivamente suave con un chaval que al poco tiempo iba a estar prácticamente en libertad, a los pocos años en libertad. Al aplicarse la ley del menor ya no tiene una responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal pasa de los 16 a los 18 años. Aquí lo que tiene son unas medidas reeducativas, unas medidas de protección. El fiscal pide en 16 años, pero se le rebajan a 12 por la eximente incompleta de enajenación mental. Pero con la aplicación de la nueva ley del menor se queda en 6 años de internamiento y 2 de libertad vigiladora. Un chaval con 16 años en esa época ingresaba en un centro de mayores. Pues esos meses son enormemente duros, porque evidentemente en la cárcel era un personaje que era muy conocido. Lo tienen primero en una zona especial, que era una zona previa donde tienen ahí. Entonces en esa zona lógicamente conoce a un personaje muy significativo, que fue muy importante luego en el proceso y en su realidad social y en su situación, que era el famoso Quintía Barreiros, que no era otro que el capitán Timo. José Manuel Quintía, alias el capitán Timo, es un personaje que perfectamente podía haber formado parte de una película de Berlanga. Estamos ante un estafador nato que se viste de falso oficial de la Marina para llevar a cabo una serie de actos delictivos en los que él va buscando inversores con la intención de ir comprando suministros para el Ministerio de Defensa, para los diferentes ejércitos, y en un momento determinado esas comisiones se las reparten. Lleva a cabo una serie de operaciones absolutamente millonarias. En esta ocasión comprarían dos millones de juegos de toallas y sábanas. Las comprarían en Portugal a 1.400 pesetas cada juego y las venderían posteriormente al Ministerio de Defensa a 1.800 pesetas. El capitán Timo llegaría a ganar con esta jugada 800 millones de pesetas. Es un estafador nato y establece una relación como paterno filial con él, en la cual el capitán se siente atraído sexualmente por el joven de la katana y trata de cortejarlo. Pero a la vez trata de hacerse pasar por una persona que va a ser su guía espiritual cuando salgan de la cárcel y su guía en la vida normal. Entró en una dinámica prácticamente de protección del menor. Llegó incluso en un momento determinado a pedirnos que se le generara o se tramitara incluso que quería adoptarlo. Dentro de sus historias, al chaval le contaba que lo llevaría a Estados Unidos, lo llevaría a Japón a ver a sus personajes conocidos y tal. Lógicamente, como buen estafador que era, lo tuvo al niño prácticamente casi a su disposición. Lo tuvo prácticamente controlado continuamente. Cuando cada vez que iba a declarar o que se producía cualquier acto, el chaval, como había tenido esa repercusión mediática, llegó a tener centenares de cartas, de admiradoras. Le surgieron muchas novias por todas partes, ¿no? Y de hecho tuvo una especie de club de fans en el que había muchísima gente. Se convirtió en una especie de estrella del mal. Y que querían tener comunicación con él y hablar con él. Claro, eso le sienta a él fenomenal. Es una... para su ego de narcisista. Eso es una recompensa brutal. Parece increíble, pero cuando José Rabadán está en la cárcel, empieza a recibir una serie de cartas procedentes generalmente de un entorno adolescente que le felicitan, poco menos que se admiran del acto que ha cometido y que ellos no se van a atrever a cometer. No se van a atrever hasta que se comete, porque tenemos el caso de las niñas de San Fernando, Iria Suárez y Raquel Carles, que asesinan a la joven de 16 años, Clara García, precisamente emulando el crimen de la Catana. Paradójicamente, José Rabadán percibirá una pensión por orfandad. Una de las cosas peculiares que ocurrió en aquellos días es que este hombre, al ser menor de edad, era heredero de sus padres y a su vez debía de cobrar una pensión por ser huérfano. El tema de la orfandad es curioso, porque evidentemente cuando nos planteamos, bueno, a ver de qué manera, porque claro, él no tenía ningún tipo de recurso económico ni ningún tipo de ayuda. Y entonces pues se planteó, se presentó y efectivamente se consiguió, le dieron la pensión. Hay dos claras teorías sobre el estado mental de Rabadán. Su abogado y el psicólogo contratado por la defensa afirman que sufrió un brote psicótico. Los forenses y psiquiatras de la acusación mantienen que eso no es cierto y que el joven es imputable. En este caso, al margen de la realización de las tres autopsias y luego el correspondiente informe, pues también se nos solicita un reconocimiento psiquiátrico forense. En la psiquiatría forense lo que intentamos ver es, en base a un posible diagnóstico de enfermedad, ver cómo esa posible enfermedad ha podido influir o no en la comisión de un delito. En el planteamiento de una defensa, fundamentalmente lo que se plantea es buscar los elementos que puedan justificar técnicamente que la comisión de un hecho, pues en este caso, como fue finalmente, fue declarado exento de responsabilidad criminal porque realmente padecía, o así se manifestó en los informes periciales que se hicieron, una patología que le llevaba a ser declarado exento de responsabilidad criminal. Y así fue finalmente. Aunque el detenido se niega a colaborar con todo tipo de médicos que no sean los de la defensa, pues podemos hacer un informe bastante aproximado de las cosas que creíamos que le estaban pasando. Era una persona relativamente introvertida, que no comunicaba absolutamente nada, ni empatizaba con ninguno de nosotros, y que había decidido desde el primer momento no aportar ningún dato. No encontramos ninguna patología, ni ninguna situación, desde el punto de vista médico legal, que hubiera influido en su imputabilidad. A pesar de que José Rabadán no colabora con los técnicos del Estado, los informes de estos son claros con respecto a la responsabilidad del acusado. Nosotros llegamos a las conclusiones de que es un chico que está perfectamente bien de salud, de salud mental, lo único que padece lo que hemos llamado un síndrome de narcisismo maligno, que se corresponde con un cuadro en el que entran a formar parte rasgos psicopáticos, rasgos antisociales y rasgos también de tipo sádico. Pues que es una persona que no es una enferma, para nada, es una persona que tiene esa característica de su personalidad. Es decir, es para entendernos, es como ser rubio o ser moreno, pero es así. Los informes anteriores habían calificado al menor de una manera enormemente dura. Le daban rasgos antisociales, esquizoides, nazicistas y sádicos. A nosotros nos sorprendía un tipo de informe de ese tipo, porque el menor, cuando se le trataba, era un chaval absolutamente educado, correcto. A nosotros entendíamos que no se correspondía con un perfil como el que estaban dibujando, por lo cual entendíamos que debía someterse a un informe por lo menos más neutral o de un profesional del nivel, que en este caso fue García Andrade. Y hacen un informe clínico en el que dicen que el chico padece una psicosis epiléptica. Y entonces lo declaran inimputable. Nosotros no hallamos síntomas ni de psicosis ni de epilepsia y negamos que tuviera esos casos. Por eso discrepábamos de ese diagnóstico, de foco epiléptico que repercutía en la responsabilidad a la hora de cometer el delito. ¿Por qué? Porque no era una personalidad epiléptica, porque muchos de estos pacientes, una vez que han cometido ese tipo de delito, se quedan durmiendo al lado del cadáver, por ejemplo. En este caso, él, de una forma totalmente racional, lavó la ropa, se lavó las manos, se fue, cogió un medio de transporte y fue a otra ciudad. José Rabadán había informado de los actos que quería cometer, evidentemente no desarrollados, pero sí había informado ya a varios amigos con aproximadamente dos, tres semanas de antelación. Por lo tanto, estamos viendo que era algo que tenía calculado y que tenía estructurado para saber cómo realizarlo. El modus operandi del crimen nos delata un acto premeditado y planificado. Todo ello nos habla de un acto consciente no realizado por un loco que no sabe lo que hace. Yo no soy médico, ni soy psicólogo, ni soy psiquiatra y mi única formación es la jurídica y la criminológica. La epilepsia, me imagino, por lo menos que hemos visto alguna vez una persona con un ataque epiléptico, pues prácticamente tiene unas convulsiones, un estado de prácticamente que es más dominado por su musculatura, por su cerebro y prácticamente queda casi inmovilizado. A nosotros no nos escapaba ese concepto, pero así lo determinó García Andrade y así terminó finalmente la verdad jurídica. José Rabadán padeció en el momento del crimen una esquizofrenia epiléctica idiopática, es decir, tuvo un brote psicótico, que va a veces acompañado incluso de alucinaciones cromáticas en las que el sujeto es capaz de verlo todo de colores. Mató a su familia, sí, pero lo hizo bajo un brote psicótico. Tenerlo todo tan preparado, tan concienciado, está en contra de un cuadro de epilepsia. El juicio duró apenas 5 o 10 minutos, es decir, había una gran expectativa, pero como realmente estaba todo negociado, estaba todo hablado, se había aceptado al final de los tres informes que se hicieron, psiquiátricos y forenses, el último que era el de García Andrade, pues básicamente las medidas estaban, prácticamente antes de sentarnos, estaban ya pactadas. La ley del menor, la ley orgánica, referiré a que un menor no podía estar detenido en prisión preventiva más de 6 meses. Como ya estaba 9 meses, como me comenta, lógicamente no hay otra opción que ponerlo en libertad. José Rabadán, apenas unos meses después de asesinar a su familia, estaba en la calle haciendo una vida similar a la de cualquier otro muchacho de su edad. Hay un acto donde acudimos a él, pensábamos que se buscaría alguna solución intermedia o buscaríamos algún resquicio legal para que no se pusiera en libertad estrictamente en la calle en un momento dado y resulta que efectivamente no lo dejan en la calle. Prácticamente, aquí está, llévenselo. Nos encontramos con un menor que no tiene familia, la familia no quiere hacerse cargo de él, entonces nos vemos con él en la calle y tenemos que tomar una decisión. La decisión que tomamos al final es que hablamos con un centro en Valencia para llevarlo allí, pero minutos antes de desplazarnos a Valencia nos manifiestan que habían tomado la decisión que por la gravedad de los hechos no querían detener al menor. Por lo cual, el menor, esa noche nos lo tuvimos que llevar a un hotel. Alquilamos dos habitaciones, en una se queda él solo y en la otra, una noche se queda mi compañero, otra noche me quedo yo. Se le pusieron unas gafas, se le hicieron unas pequeñas matizaciones. Él ha estado por el centro de la ciudad de Murcia, en los Alcáceres estuvo también una semana, nadie podía identificarlo. No lo conocía nadie porque la imagen que llevaba con unas gafitas, que creo, además, que no sé si recuerdo, no eran ni cristales, es decir, y con una carpetita y tal, pues parecía más un estudiante porque además el chaval tenía una cara así de niño porque era un niño, es decir, estuvimos en Sierra Espuña haciendo senderismo porque además era una cosa que, esto necesita naturaleza, correr, lo llevan muchos meses encerrado. Estuvimos en Alicante, es decir, estuvimos, decidimos cantidad de actividades con él y sinceramente yo tuve ese trato con él y jamás tuve un sentimiento de estar con una persona que pudiera cometer ningún tipo de acto. Es decir, yo iba enormemente tranquilo, no sé, no me acuerdo en Lorca, estamos en el cine en Lorca, en un momento determinado y estamos ahí en la cola, digo, fíjate que si alguien se enterara quién eres, la estampida que habría aquí, ¿no? No estuvo mucho tiempo en libertad. Es decir, vamos a ver, estuvo en libertad, pero realmente llegó un momento que los letrados no podíamos hacernos cargo de estar siempre detrás de él y tener un control sobre su persona. Entonces, claro, llegó un punto que lo tuvimos, si no mal recuerdo, siete, ocho, diez días o por ahí, lo tuvimos en Los Alcáceres, en un apartamento. Y entonces íbamos una noche, iba mi compañero, otra noche iba yo a controlarlo, estaba absolutamente solo allí. En un día era capaz de verse siete, ocho películas. Claro, de una vez, digo, esto no puede ser, usted necesita tratamiento. Creo que como responsabilidad tomamos una decisión, es decir, vamos a ver de qué manera conseguimos que, sin tener obligación de estar detenido ni estar, decir, en un centro, voluntariamente podamos ingresarlo en un centro. Al final, aceptó, se pidió esa situación y entró en la zarza. Después de estar al cuidado de sus abogados durante un tiempo, Rabadán entra voluntariamente en un centro de menores. En el centro de menores se comporta con mucha altivez y con mucha prepotencia, que hace de notar que él quiere un cierto reconocimiento social por lo que ha sido capaz de hacer, ¿no? En el centro de menores, José Rabadán comenzó una relación epistolar con una chica que terminaría convirtiéndose en su novia. Yo conocí a José Rabadán porque estaba en el mismo centro que mi hermano y le habló de mí y en una de las visitas que yo hice a mi hermano, pues, me dijo que le escribiera y a la semana me respondió. Muy guapo. Entonces, pues, me llamaba la atención. No me daba miedo. De loca, de cuando te vas a acostar a su lado ponte una armadura. Yo he escuchado todas esas cosas. Si se lo ha hecho a su familia, ¿qué no te daría a ti? Cosas así, muchísimas veces. Bueno, yo pasé de escribirle cartas a ir a verlo una vez a la semana. Le llamaba por teléfono todos los días. Hasta que llegó un día y me dijo que si me quería casar con él y yo le dije que sí. El hecho de que José Rabadán tenga pareja fue interpretado por muchos como un intento de mostrarse como una persona normal dejando atrás su pasado homicida. Yo creo simplemente que tenían derecho a tener pareja y capacidad afectiva para tenerla. Entonces nos plantea que quiere tener una pequeña relación con él y entonces, lógicamente, para facilitarle su acceso tuvimos que ir con un notario y levantar un acta para que se hicieran pareja de hecho. Por lo cual, fue una manera técnica de resolver una cuestión para que pudiera tener relación con ella. A él, a partir de ahí, le dieron varios permisos de fin de semana y le dieron también otro de unas horas para hacerse un tatuaje. Se hace un tatuaje en el hombro de la muerte. Se hace la calavera con una capa con un gorro negro. Yo no he querido hablar nunca del tema con él. Yo no le he preguntado. Si él hubiese querido contarme algo, me lo hubiese contado. Pero yo tampoco he querido nunca preguntar. Nunca quise preguntarle nada por que no se sintiese atacado por mí, que yo quería saber. Solo que una vez lo acompañé al cementerio y, bueno, lo dejase un poco solo y él mismo decía que era lo que había hecho. ¿Puede una persona realmente olvidar haber realizado una matanza como esta y volver a su vida con total normalidad? Hablábamos de multitud de situaciones, de cualquier cosa, pero básicamente él en ese aspecto sí que era muy cerrado. Es decir, era muy difícil entrar en su interior para que explicara o justificara o indicara exactamente cuál era su situación o qué le había pasado por la cabeza en ese momento. Estando ingresado en el centro de menores, José Rabadán decidió escaparse. Yo estaba trabajando y a mí de repente me llamó y me dijo que se había escapado y que iba a verme y yo me quedé como diciendo tierra, trágame. Tuvo una salida dentro de ese curso, una salida formativa para visitar el huerto de locura a la localidad de Alicantina de Elche y aprovechó la situación para fugarse. La noticia de su fuga pues salta a la prensa. Esa prensa en la cercanía nuestra, pues las radios especialmente, las noticias salta a los informativos inmediatamente y eso en aquel momento pues también, ojo, el asesino de la katana está libre. Vi que él circulaba hacia allá y le iba haciendo dedos a los coches que pasaban. Entonces, pues aprovechando esa circunstancia pues me acerqué a él y cuando me hizo también a mí me señaló con el dedo para ver si lo llevaba, paré, le dije que lo llevaba, él vino hacia el vehículo y yo pues bajé rápidamente, lo reduje, lo detuve, lo exposé y lo montamos en el vehículo policial de oficial que me precedía a mí. El centro, pues la medida que adoptó fue abrir un expediente disciplinario, tuvo una sanción de las que están recogidas en la ley 5-2000. El joven hizo un recurso ante esa sanción y ha jugado a menores y los de séptimo. Un chico que estaba en prisión empieza a escribirse cartas con José y le comenta que en Renedo de Piélagos hay un centro que se llama Nueva Vida donde él podría ir. Él podía salir y entrar, él podía trabajar, no tenía que estar, eran solo, creo que cinco chicos y no tenía ningún problema y era mucho más libre. Él habla conmigo y me lo dice y yo le dije que yo no me iba y bueno, me dijo que él sin mí no se iba a ningún lado y no iba a ser yo la persona que lo hiciera quedarse aquí pudiendo ser libre. Tenía que estar seis años, si no mal recuerdo, en un centro penitenciario psiquiátrico, pero antes de que llevara la fecha y el cumplimiento de ese periodo que tuvo, se estimó, porque la ley así lo permitía, que una de las partes de la fase de recuperación o de rehabilitación pudiera hacerlo en libertad o en otro lugar. al final se prestó el centro este de Santander a que hiciera esa terapia o ese comportamiento de recuperación y se marchó allí. Era un centro que eran dos casas separadas y yo vivía con una pareja que vivían con su hija, que eran los responsables de lo que era donde José estaba. Jamás, en ningún momento le oía hablar del tema religioso. Ahora, posteriormente, parece ser que, lógicamente, en el centro este, pues me imagino de espíritu cristiano, pues intentaron influirle positivamente e intentar generarle a él pues una expectativa futura que creo que al final parece que lo consiguieron de forma notable. Al muy poco tiempo de estar allí cambió muchísimo, se hizo muy creyente. Este tipo de centros son amados y odiados a partes iguales. Hay quien defiende que hacen una importante labor social y la hacen en el campo de enfermos mentales, drogodependientes y hay quien dice por contra que te lavan el cerebro y te introyectan un montón de ideas religiosas que antes no tenías. En este caso, estamos viendo que José Rabadán pasa un tiempo acogido por una comunidad evangélica. Ellos se definen como cristianos protestantes. De hecho, no es solo el caso único de José Rabadán. Estamos hablando de que por estas instalaciones pasan gente que viene del entorno presidiario para intentar rehabilitarse. Si consiguen su función, o como dicen algunos, que los tachan de sectas, si es una secta que lava el cerebro a alguien que ha cometido un acto de este tipo y con ello consigue primero que la persona se olvide, que alcance su perdón particular y segundo, que no vuelva a cometerlo, bienvenido sea. Bueno, él me acompañaba a trabajar todos los días hasta que él empezó a trabajar y bueno, luego él se quedaba, se escondía detrás de un coche y me vigilaba. Era muy posesivo. Se escondía a vigilarme a ver lo que hacía cuando estaba trabajando. De hecho, en una ocasión fue a buscarme al trabajo y yo estaba fumándome un cigarro y hablando con un compañero de trabajo fuera. Y bueno, me montó una pataleta, subiendo la cuesta, cogí una piedra. Quería darme con la piedra. En el narcisismo maligno se habla de que probablemente se diferencie del resto de antisociales en que son capaces de tener una buena relación. La mayor parte de psicópatas están casados y tienen sus relaciones. Lo que pasa es que esas relaciones no suelen ser buenas, no suelen ser proporcionales. Son muy exigentes y acaban acosándolas y muchas veces, en algunos casos, matándolas. Con un tratamiento adecuado, farmacológico y terapéutico, José Rabadán no tiene por qué volver a tener jamás un brote psicótico. Pero si ese tratamiento farmacológico falla, nada nos puede asegurar que eso no ocurra. Me pareció de una persona muy celosa, muy posesiva, porque de hecho volvió a pasar. Su abogado le regala dos teléfonos, uno para él y otro para mí, para poder llamarlo, ya que no había manera de poder comunicarse con él a través de la asociación y un día paseando me llama por teléfono una amiga y su hermano estaba al lado, me saluda. Me quitó el móvil de la mano, lo tiró al suelo, lo hizo trizas. Ella al día siguiente vino a verme y me preguntó directamente si te pregunto algo me vas a decir la verdad y yo le dije pues claro y me dijo José te maltrata y yo le dije que no, claro, por defenderlo, pero es que habían visto cómo lanzaba el teléfono a gritos por la tarde en la calle. Yo trabajaba los domingos y él sí iba a la iglesia, pues ahí conocía a una, conocía a otra, a la que es su mujer no la conozco. A una de las iglesias que él iba pues la conoció, es hija de un pastor de allí de la iglesia, decidí irme y el al día siguiente me llamó y me disparó para decirme que me volviese con él y yo le dije que no, que para mí había terminado, que me lo había hecho pasar muy mal y que solo yo sabría el tiempo que a mí me iba a costar recuperarme de eso y no volví a hablar más con él, claro. Me ha costado mucho recuperarme, años, pero estoy bien. El 1 de enero del 2008, José Rabadán queda en absoluta libertad, pero decide quedarse en Cantabria ya que ha conocido a la hija de un pastor evangélico. Con esta mujer decide casarse años más tarde y tendrá una hija a la que llama Mercedes, el mismo nombre que su madre y hermanas fallecidas. Lo que pasó en Santander, lo he tenido el conocimiento a través de los medios de comunicación, no he tenido contacto con la... Ahora, me imagino que parece ser o por lo que he podido intuir, parece que fue muy bueno para él y fue una situación que le favoreció bastante y que ha permitido su reintegro a la sociedad como parece que ha sucedido. Pues nada, sé que está casado, que tiene una hija de tres años, que le va todo bien, se llama Mercedes como su madre, como la madre de él en paz descanse. No sé si se arrepiente o no, pero vive muy tranquilo. Entre los distintos psiquiatras que aparecen, pues hay algunos los más críticos que dicen que eso, lo que es esa psicopatía, el psicópata desalmado por todas las pruebas que hay en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos donde se decía que se había trabajado mucho con ellos, pero que al final que no había forma de reinserción. aquí estamos hablando de que a día de hoy pues este chaval se ha reinsertado, está ejerciendo un trabajo normal, absolutamente normal, de hecho, con vincular las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que se puede aventurar que no es una reinserción total, sino que debe ser una reinserción con muchas dificultades. Es una obra típica de un psicópata. Los psiquiatras los habrán mejor que yo, pero yo creo que la psicopatía se puede contener con los años y con la socialización, pero yo creo que no se cura. José Rabadán asesinó a su familia cuando era un adolescente. Para algunos fue víctima de un brote epiléptico que no tiene por qué repetirse. Para otros es un psicópata de manual que puede volver a matar en cualquier momento. Solo el tiempo nos dirá quién tiene la razón. ¡Gracias!